paz y bien hermanos la belleza de la iglesia es la liturgia divina he aquí una sencilla rima espiritual que les quiero compartir lleno de gozo en este día bellísimo de la soledad de los apóstoles San Pedro y San Pablo sucede que hoy el Papa Francisco nos ha sorprendido porque hoy ha firmado una carta y al abrir esta mañana la computadora veo que es esto carta apostólica de Siderio de Sideravi del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos a las personas consagradas y a todos los fieles laicos sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios a mi modo de ver esta es una de las cosas más bellas que ha escrito el Papa una verdad que le ha salido del corazón y en una circunstancia de porque sí porque él lo llevaba y lo quería compartir aquí en esta carta que inmediatamente la he impreso son 20 páginas de este estilo que ya cualquiera de estos días aparecerá en las librerías religiosas el Papa nos habla de la belleza de la liturgia que es lo más precioso que tiene la iglesia y es muy interesante que estas cosas las diga porque las siente porque las vive un Papa que es alabado por su afán de iglesia en salida de renovación de sinodalidad al final ¿qué es lo más precioso que tiene la iglesia? esto estoy aquí apoyándome en un altarcito de una capilla conventual presidida por la imagen de Jesús no puede faltar la imagen de María en este caso la Virgen de Guadalupe lo más bello lo más precioso que tiene la iglesia lo que debemos gustar es la sagrada liturgia la liturgia de la Eucaristía y la liturgia de los sacramentos toda la vida cristiana está compenetrada de la liturgia ha sido grande y sincera mi alegría al recibir esta carta y reflexionando sobre ella me han venido unos versos sencillos al corazón que quiero compartir y que sean un estímulo para ir directamente a la lectura a la contemplación al estudio de esta carta ojalá que nuestras parroquias los sacerdotes y los fieles la reflexionara ojalá que esta carta fuese un aperitivo espiritual exquisito para que cuando celebramos la Eucaristía con sus cánticos con sus silencios con sus símbolos respetando la normativa existente que nosotros no vamos a inventar una mejor disfrutemos en el corazón y sintamos que la liturgia es ya la entrada en el paraíso estos son los sentimientos que brotan en mí y que les comparto en esta sencilla rima la belleza la belleza de la iglesia es la liturgia divina belleza que es la antesana de la visión beatífica belleza de una presencia de quien se fue y no se iba celebrar es convivir Jesús en su compañía la creación toda entera la historia que la tejía el tiempo que ya no es tiempo él a mis ojos surgía tomad mi cuerpo y comedme y haceos sustancia mía tomad el vino y bebedme que es mi sangre que destila la liturgia es abandono por sendas desconocidas es la mesa trinitaria en mi casa y mi cocina y es la mesa universal que cielo y tierra vecina todos los hijos de Dios con el hijo de María mesa de Dios en los cielos nuestra mesa de familia mesa de amor todos juntos traspasados de alegría la liturgia la liturgia es luz del cielo en la tierra amanecida la claridad de la gloria en nosotros es partida con símbolos y palabras con silencios de la tría con cánticos de alabanza con el cuerpo al alma unida al creador amoroso en la fraterna armonía bendecimos jubilantes ofreciendo nuestra vida peregrinos que avanzamos la liturgia es nuestra cima es la esperanza a la mano el gozo de su venida acoge nuestras tareas de la cuna a la partida todo fue santificado por Jesús que todo cuida la liturgia es comunión que nos sella y pacifica triunfo de Dios en mi ruta corona en su sien ceñida la liturgia es mi tesoro mi festín de cada día es Jesús resucitado viviente en su iglesia viva Pedro y Pablo se levantan hoy en su Roma bendita y nos mandan una carta por el sucesor suscrita beso la carta preciosa que ha de ser segura mía es por Jesús mi Señor mi amor mi Pascua y mi dicha amén aleluya la carta no sé si lo he dicho se titula desiderio desideravi con deseo con gran deseo deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer son las palabras con las cuales el evangelista San Lucas comienza la descripción de la cena del Señor hermanos hermanas amigos todos paz y bien y santa alegría con las Gracias.